jugadas de la semana número 50 y 7 número 57 siempre siempre ha oficiado por si alf pensó indumentaria deportiva pensó si alf que nos regala esta hermosa indumentaria ya tuvimos 56 ganadores no 55 hoy saberemos quién es el ganador de 56 por lo cual si tenemos 56 ganadores pero ahora señores y señores vamos con las 10 jugadas de este episodio de jugada de la semana con ustedes y arrancamos el episodio número 57 de jugada de la semana con bautista lópez este 2012 chacarita ya repostadito viniendo por la lateral derecha corriendo 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 toca sutilmente y anota un golazo para chacarita con este derechazo bautista que casi casi es el ganador del episodio 55 así que a votar a votar porque ahora ya pasamos al número 2 el número 2 el número 2 solicitud y ulises visconti 2011 del mirante brown y una jugada colectiva pero ulises decidió desde la mitad de cancha dijo déjame que yo la hago sola recibe la pelota pasa por el medio de los defensores toque la salida del arquero cruzado para anotar para la 2011 del mirante brown un golazo de ulises pasamos ya para el número 3 el número 3 que se viene show balbuena 2009 de mindeviche con un zurdazo me parece a mí mire 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 un zurdazo de john balbuena tras el saque lateral la pelota que queda mollana ya en el medio viene john y pega un izquierdazo un golazo el número 4 número 4 sean luca procopio 2008 de fátima que también lo hace solo recupera la pelota de la mitad de cancha un toquecito que saca totalmente al arquero toque la salida toque la salida cruzado un golazo para el 2008 de fátima y cerrar en esta primera etapa viene el lazaro pasea 2 6 de cruz o sea el deportivo mitre también un zapatazo con mucho estilo mucho estilo un derechazo con la pelota en el aire para anotar un colazo bueno 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 esas fueron las cinco primeras jugadas vos que ya estás enterado vos que siempre nos ves ahí en facebook acá el botoncito puedes votar lista desplegable y votar no votes en los comentarios por favor por favor no voten los comentarios dale los comentarios solamente en youtube y ahora de un momento quien fue el gran ganador del episodio 56 nos vamos a enterar ahora con ustedes santino el pachapicera 2012 de primera junta muy bien felicitaciones mi amigo ponete en contacto conmigo dale vas a venir buscar tu documental ya que está hermosa la vas a pasar bomba vamos a sacar fotito y difundir para todos que fuiste ganador del 56 así que seguimos seguimos porque tenemos cinco jugadas más y volvemos ya con el número 6 axel chandelier 2006 de los bohemios y una jugada un poco coletiva un poco de individualidad y genialidad tras el toque hace el giro toco y me voy y va a recibir ya ahí bajo el arco para anotar un gol para axel número 7 franco ávila 2008 de los latinos y su primera participación recibe la pelota no a la pelota tome el aire lo que dijo lo que dijo franco bueno lo tiro de chilena una media chilena por así decir para dotar un golazo para franco y la primera participación del club por acá el número 7 y vamos pasando para el número 8 número 8 bautista castro 2009 deportivo peregrino con presa de pau por abajo un derechazo ahí va por abajo toca la barrera el arquero no la ve muy vivo muy vivo estaba bautista en la jugada se avivó y anota para perera el número 9 número 9 joaquín junco 2011 toki toki en primera participación de toki toki con joaquín que anota quizás uno de los mejores goles de este episodio tras la corrensa de corner el rebote y bueno que hace juaquín tiene el centro no patria largo y anoto un golazo y pasamos al último la última jugada también agüero 2012 deportivo alcina y una arrancada desde la mitad de cancha dejó para atrás defensor amiguitos todos y el zapatazo inatajable cerrando así el guas número 57 muy lindas jugadas y este viernes hermoso así que arrancamos muy bien el fin de semana vos que estás ahí en facebook puedes votar con el botón ahí si no se estás en youtube este es el momento la votación está abierta la votación vota en los comentarios hashtag el número del vídeo vale bueno y si vos que estás mirando quieres participar acá con nosotros quieres enviar tu vídeo sos nuevo en el canal suscríbete al canal dale tu me gusta y enviame tu vídeo para webmaster arroba fefe punto com puntuar o entonces para el numerito que aparece acá en pantalla por whatsapp dale siempre con el nombre apellido categoría y el clín que participar porque si no es muy difícil dale bueno los veo el próximo lunes un beso enorme chao